existen dos tipos de pandas el panda gigante que es el blanco con negro que es muy famoso y el panda rojo que no es tan conocido y a veces cuando se habla del panda rojo surge la pregunta bueno este animalito es realmente un panda nos encontramos en china en donde existen estas dos especies y vamos a darle respuesta a esa pregunta hay algo que los hace muy parecidos y es que ambos animalitos pueden agarrar cosas con sus manitas tienen seis dedos acá vemos por ejemplo un panda rojo cogiendo frutas él también puede coger insectos huevos y aquí vemos a uno su panda gigante cogiendo bambú de hecho otra similitud muy importante entre estas dos especies es que les encanta el bambú el panda gigante se alimenta únicamente de bambú y el panda rojo se alimenta principalmente de bambú ambas especies son muy buenas trepando y en algún momento se pensaba que el sexto dedo había evolucionado para facilitarles ese proceso de subirse en los árboles actualmente se sabe que la evolución del sexto dedo en estas especies está más relacionada con que estos animales estuvieran adaptados para coger ramas de bambú ambos animales son solitarios y cuando se encuentran con otros es generalmente porque se han llamado para el apareamiento o porque están teniendo algunas disputas territoriales porque al parecer ambas especies son muy buenas para practicar kung fu si recordamos la película kung fu panda aquí tendríamos a po y aquí tendríamos al maestro chifu quien es un panda rojo ahora bien a pesar de las similitudes mencionadas estas dos especies realmente no están emparentadas el panda rojo pertenece a la familia eluride que tiene solamente una especie a él y el panda gigante pertenece a la familia urside en la cual se agrupan los osos pero si no están emparentados porque los llamamos pandas pues resulta que el origen de la palabra panda proviene de nepal y significa algo así como comedor de bambú sería el comedor de bambú gigante y el comedor de bambú rojo por lo tanto ambas especies son pandas pero no hacen parte de la misma familia de animales los saludamos desde la provincia de sichuan en donde se encuentran este par de animalitos tan bonitos que se encuentran también en peligro de extinción nos vemos en el siguiente vídeo de nos vamos a ver